Los amigos de mi hijo nos contaron que hicieron el desafío del fuego. Que otro de sus compañeros también hizo el reto. Afortunadamente no le pasó nada, pero que cuando Elvis lo hizo, que le cayó alcohol en la manga y no le dieron importancia. Los jóvenes se dejan llevar por la curiosidad y la presión de las redes sociales para hacer estos retos y no se dan cuenta, al menos en este caso en particular, de lo rápido que se queme el alcohol. Esa presión de las redes sociales que está perjudicando a nuestros hijos de una manera que ni siquiera podemos imaginar. ¿De toda la ropa que tienes, te tienes que poner una playera deportiva para tu fiesta? No es fiesta, ma. Es un plan. Ay, bueno, como sea. Te tenías que haber puesto una camisa. Esta es la que me gusta y lo sabes. Bueno, como quieras. Debe ser todo, la voy a abrir. ¿Eh, chido? Muchas gracias por la gelatina, mamá. Esa es la que más le gusta a mi nieto. Ay, ¿y tu nieto? Que me va a sacar unas canas verdes. Ay, por todas las que tú me sacaste a mí, Florencia. Ay, no es cierto. No sabes cómo ha estado por el asunto del coche. Insoportable. Pero bueno, la próxima semana me entregan la camioneta. Ay, muchas felicidades, hija. Que todos los papeles están en orden y que ya no hay ninguna bronca. Así es que la próxima semana te regreso tu coche. Está bien, hija. Aunque con todo y todo... Ay, a mí me encanta mi carcachita. Ni tan carcachita, si yo la estrené. Sí, claro. ¿Tú te callabas con tus amigas? ¿Te acuerdas cuando se subieron nueve en mi auto? Te la robé. Tinta. ¿Y qué pasa? Hay un pollito que tenía dos alas. Vendió una y se compró un comedor. Mi amor, voy a traer más botanita. Sí, ma. En lo que mi mamá está en la cocina, voy a hacer el desafío del fuego. Yo te grabo y las reacciones de los bros. ¡Va, va! Qué lástima que Gerardo se haya tenido que quedar en su oficina y se está perdiendo la fiesta de mi nieto. Ah, ya ni me digas, mamá. Me acaba de avisar que va a llegar más tarde. ¿Te parece si dejamos la partida de la gelatina para el final? ¿Para que la estrené? Sí, claro. ¡Elvis! ¡Elvis! ¡Linco! ¡Linco, se quede, mamá! ¡Linco, se quede, mamá! ¡Linco, se quede, mamá! ¡Elvis! ¡Ay! ¡Linco, se quede! Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? Los gritos de Luis eran horribles. Ahí me sope por la ventana y vi a mi hijo en llamas. ¡En llamas! Tranquila, mi amor, tranquila. Los doctores ya les están atendiendo. No quiero que esté por amigo. No quiero que esté por amigo. No va a ser así. ¿Familiares de Elvis, Acuña Fernández? Nosotros. Nosotros somos los papás, doctor. ¿Cómo está mi hijo? Su hijo sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo. ¡No, amigo! ¡No, amigo! Venimos a buscarlos porque queremos hablar con ustedes sobre lo que le pasó a Elvis. ¿Cómo está nuestro bro? Mal. Tiene quemaduras muy graves en todo el cuerpo. A mí nunca me gustó lo que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? El desafío del fuego, señora. Es un reto que se hizo viral en clic-cloc. Ventura lo hizo primero y fue muy divertido. ¿Y Elvis? Elvis quiso hacerlo para que dejaran de burlarse de él en clic-cloc. A mí no me pasó nada, pero a Elvis le cayó una gota de alcohol en la manga con la que prendió el fuego. Nunca nos imaginamos que fuera a pasar esto. Estábamos muy emocionados por ayudar a nuestro bro. Y miren a dónde llevó esa presión de las redes sociales a mi hijo. A tener un trágico accidente. ¿Sabes algo de mi hijo, mamá? No, hija. Sigue sedado. ¿Y a ustedes cómo les fue en la escuela? ¿Averiguaron algo? Ay, sí, mamá. Mi hijo estaba haciendo un reto para las redes sociales. Tenía que hacer una bola de fuego con alcohol. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué no le hice más peligro? No. ¿Señora Fernández? Sí. Su hijo ya despertó. Revisé sus signos vitales y están completamente estables. Pero voy a seguir dándole medicamento para aminorar el dolor. Gracias, doctor. ¿Puedo verlo? Claro, por supuesto. Acompáñame. Sí. Aquí me quedo, hija. Ven. Mamá. Aquí estoy, mi amor. Todo va a estar bien. No, mamá. No quiero vivir quemado. Ay. No quiero. No quiero, mamá. Por favor, no, mamá. Tranquilo, mi amor. Tranquilo. Te lo pido, mi amor. Tranquilo. Mamá, te lo pido que no. Te juro que vas a estar bien, te lo prometo. Ay, hija. Vuelvo. de mi hijo nos contaron que hicieron el desafío del fuego. Que otro de sus compañeros también hizo el reto. Afortunadamente a él no le pasó nada, pero que cuando Elvis lo hizo, que le cayó alcohol en la manga y no le dieron importancia. Pero los jóvenes se dejan llevar por la curiosidad y la presión de las redes sociales para hacer estos retos y no se dan cuenta, al menos en este caso en particular, de lo rápido que se queme el alcohol. Esa presión de las redes sociales que está perjudicando a nuestros hijos de una manera que ni siquiera podemos imaginarnos. Es una lástima que por una curiosidad natural de nuestros hijos se pongan en peligro. Así es, señores. Por eso es importante que alertemos a nuestros jóvenes de los peligros que pueden encontrar en las aplicaciones. Desafortunadamente Elvis no midió las consecuencias de lo que estaba haciendo. Ni tampoco que la playera que vestía se iba a incendiar tan pronto, causándole dolorosas heridas en su cuerpo. Pero sí hay alguna esperanza para nuestro hijo, ¿verdad, doctor? Díganos, doctor, ¿qué tenemos que hacer para que Elvis se sane? Desafortunadamente las heridas de Elvis no van a cicatrizar por sí solas, será necesario realizarle un injerto de piel. Yo nada más me... me baño, me cambio y me regreso al hospital a relevar a Gerardo. Ánimo, hija. El doctor Herrera nos dio una esperanza para mi nieto. Ay, mamá. Es un tratamiento carísimo. No somos millonarios. Ya veremos de dónde sacamos el dinero, hija. Pero hay que tener fe. Es que existe la posibilidad de que Elvis rechace el injerto, mamá. Y yo no lo veo bien de ánimo. Yo no sé si él pueda aguantar todos los procedimientos. Tengo miedo. Lo hará, hija. Lo hará porque entre todos lo haremos fuerte. Mamá.